Música 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 ¿Qué es lo que se ha visto aquí? No hubo la pregunta. No hubo el mandir aquí se está preparado. ¿Cuánto dinero de aquí? Estuvo aquí por aproximadamente... ...1,5 mil millones de dinero para el mandir. Y el otro dinero de la corredor. El trabajo de la corredor. Y el dinero de 40,45 mil millones. El dinero de la corredor. ¿Qué es lo que hay que hacer para crear un templo?